Tiempo de nacer, tiempo de morir, Tiempo de llorar, tiempo de reír, No os afanéis, qué provecho habrá, Lo que fue ya es, lo que ya fue, Todo hermoso en su tiempo lo hizo el Señor, Nos dio tiempo para todo, tiempos perfectos. Dios, bien. No es algo que depende de la gente que nos rodea. La pasión no está basada en lo que la gente nos dice, Nos estimula o nos trata de motivar, exhortar o alentar. La pasión es algo muy interesante porque cuando la ves a través de la Biblia, Es algo que fluye de uno mismo. Es algo que uno tiene o simplemente que uno no tiene. La pasión no está ligada ni al primer amor, no está ligada ni al celo, No está ligada a nada más que el propio espíritu del hombre, Lo que nosotros decidimos y queremos hacer para Dios. No se basa en lo que hace el predicador de otra congregación, No se basa tampoco en lo que hacen los hermanos o hermanas en la congregación, No está calificada, basada en la perspectiva de aquellos que a veces nosotros decidimos esforzarnos por. Es algo que tenemos o no tenemos. Pedro, el apóstol, dice aquí la escritura en 21.18, De cierto, de cierto te digo, Cuando eras más joven te ceñías, E ibas a donde querías, Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, Y te ceñirá otro, Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, Sígueme. Una palabra que Pedro había escuchado en la bahía que se encuentra en la ciudad de Capernaum, Lo que es Capernaum. Esto es Caper Ciudad Nahum de Nahum. Ya la había escuchado anteriormente y ya había decidido hacerlo, Pero al parecer a causa de lo que había hecho, Solamente unas noches antes en cuanto a negar a Jesús, Se requería que se volviese a preguntarle. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Claro, comprendemos que Juan escribe este evangelio, Y podemos ver un poquito de lo presumido que era Juan, Porque decide continuar escribiendo que Jesús lo amaba, Como si no amase también a Pedro, Como si no te amase a ti, O como si no me amase a mí. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, Y le había dicho, Señor, ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿Y qué de este? Jesús le dijo, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿Qué a ti? Sígueme tú. La pasión de Pedro no estaba basada en Juan. La pasión de Pedro no estaba basada en lo que Juan iba a determinar o no. Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿Qué pasaría con Juan y qué pasaría con él? Si yo he de morir así, Si me estás pidiendo que te siga, Está bien, Pero, Pero, ¿Qué de este? O sea, ¿Por qué este no puede hacer lo mismo que yo he de hacer? O lo que me estás pidiendo que yo haga. Y lo que dice Jesús son palabras profundas, Porque le dice, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿Qué a ti? Simplemente nuestra pasión no está basada en los demás. No está basada en aquel que se recostó en el pecho de Jesús. No está basada en aquel que quiere saber nuestra oración o nuestra plática que tenemos con el Señor. Nuestra pasión no debería de estar basada en nuestro cónyuge ni en nuestros hijos, ni en la razón por la cual nos sostiene una congregación. Nuestra pasión no debe de estar basada en eso, porque cuando está basada en eso, no es pasión. La pasión va mucho más allá que ello. Pedro, interesante, había mostrado la pasión que tenía. Pedro no era un hombre de letras, como Pablo. Pedro era una persona que no había podido llegar a la estatura de un rabí. Cuando lees los escritos del primer siglo, te das cuenta que se ha de elegir a quienes van a poder tener la capacidad de enseñar. Pedro no era uno de ellos. Cuando venían los niños hacia las sinagogas, la cual tenía cuatro propósitos en la comunidad, el rabí decidía quién de ellos iba a poder enseñar. Cuando veía la capacidad de ellos, se daba cuenta quién no lo iba a poder hacer. Y los empezaba a mandar a casa. Simplemente les decía que solamente tendrían que ir el día sábado, porque no podrían estar bajo la sombra de ese rabí para aprender de él, porque simplemente no tenían la capacidad. Ese era Pedro. Cuando una persona tenía la capacidad, se quedaba con el rabí. Cuando no, se iba a aprender del oficio de su padre. Si su padre era pastor, se iba con el pastor y aprendía a ser pastor. Si su padre era pescador, se iba con el pescador y aprendía a ser pescador. Y eso era Pedro. Pedro era un simple pescador. Un hombre sin letras, del vulgo. Una persona que no estaba preparada. Aún así, Pedro tenía un poco de pasión. Cuando el Señor Jesucristo le llama a Pedro, le hace una invitación y le dice que venga él, que él le haría pescador, pero no pescador de peces, sino pescador de hombres. Es increíble esto, porque a través del mundo te das cuenta que es muy fácil querer seguir al Señor cuando no tienes trabajo. es muy fácil querer ser siervo del Señor cuando no tienes otra cosa que hacer. Lo difícil es soltar la red que está en tus manos, la red de la cual dependes, la red con la cual come tu familia. Y nos damos cuenta que Pedro no solamente dependía a su esposa de él, sino aún su suegra. Cuando visitas las ruinas de Capernaum te das cuenta que la casa de la suegra donde vivía Pedro que después vino a ser la matriz en la que Jesús pudo hacer todo su ministerio en la tierra y en la región de Galilea, era la cual Pedro sostenía, no solamente sostenía al parecer a su esposa, también se encargaba de su suegra. De la red comían ellos, ellos dependían de eso. Era un hombre que todas las noches tenía que salir a pescar porque la pesca está escrito por los antiguos que se pesca mejor de noche y hay veces como dice la escritura se iban toda la noche y en este caso no pescaron nada dice la escritura. Cualquiera que tiene una red que le provee, cualquiera que tiene un buen trabajo, cualquiera que tiene algo por qué vivir, cuando lo suelta, cuando lo deja, dice la escritura que cuando Jesús le dijo a Pedro deja, sígueme tú y que en ese momento Pedro soltó la red. Cualquiera puede ser predicador cuando no tiene nada que hacer, cuando lo han despedido del trabajo, cualquiera puede ser predicador porque sabe que ahí pagan, pero aquella persona que decide dejar lo que le ofrece, lo que le da dinero, aquella persona como Pedro demuestra una gran pasión, está cambiando totalmente su trabajo que lo sostiene por un Galileo, por un Nazareno que lo ha invitado a pescar hombres y ahora él se ha ido y ha soltado la red y qué tan difícil ha de haber sido para Pedro soltar la red y ahora ha de aprender con el gran Rabí, con el gran Maestro, con Jesús, con Yeshua y ha de aprender grandes cosas en cuanto a ello y desde el principio podemos ver la pasión que este Pedro tenía, podemos ver que al parecer aventajaba a todos los demás, era un hombre totalmente imprudente, este hombre venía, como dice la escritora, de Bethsaida, Bethsaida significa la casa de la pesca, porque Beth es casa y Bethsaida es pesca, este era Simón, Simón Barjoná, esto es Simón hijo de Jonás, venía de Bethsaida que estaba al norte del mar de Galilea y este es el hombre que se encontró con Jesús en Capernaum y que ahora vendría a ser uno de los discípulos más importantes, este era un hombre que tenía muchísima, muchísima pasión, por su nombre lo podemos ver, el nombre de Pedro es Simón del hebreo Simeón y Simeón viene de la palabra Shema, Shema significa no solamente oír, sino obedecer, ese era Simón, hijo de Jonás, este era el que sería Pedro y podemos ver la grande pasión que tenía Pedro a través de su vida porque Pedro era un hombre totalmente imprudente, porque la pasión le ganaba, el fuego por hacer las cosas le ganaba, le sobrepasaba, podemos ver su imprudencia a través de los problemas que éste tiene y podemos ver cómo se mete en muchísimos problemas él mismo, lo podemos ver en el jardín del Getsemaní cuando toma la espada y corta la oreja de aquel siervo del Sanedrín, de aquel soldado, podemos ver todo esto cuando vemos su vida que es un hombre con gran temperamento, un hombre que se enoja fácilmente, Mateo capítulo 26, versículo 52 muestra cómo es que su pasión no la podía controlar, había una fusión entre la pasión y el temperamento y la ira y no podía controlar una ni la otra, este era Pedro, aquel hombre que decía andaba con Jesús y simplemente después de que le preguntaron tres veces vino negando al Señor Jesús, vino hablando como aquellos hombres en aquel patio de aquella casa, era un hombre imprudente pero era un hombre apasionado totalmente, cuando estaba en Cesarea de Filipos cuando está allá le pregunta Jesús a todos los discípulos y dicen ¿quiénes decís los hombres que soy yo? y ellos dicen algunos dicen esto y algunos dicen aquello y Jesús dice pero ¿qué decís vosotros? y entonces Pedro recibe una revelación al parecer por parte del cielo, por parte de Dios y le dice tú eres el hijo del Altísimo o sea como que Pedro a pesar de su falta de letras, a pesar de su falta de conocimiento, sería un hombre especial, sería un hombre especial porque Pedro tenía simplemente pasión y Jesús le dice que sobre aquello que él había dicho, el hecho que Jesús era el hijo de Dios dice y sobre eso que has dicho sobre esta roca dice la escritura edificaré mi iglesia y dice la escritura que le dice que le daría las llaves las llaves del reino este era este simple Simón un hombre que al parecer tenía mucha pasión por el Señor Jesús desde el principio que le empezó a seguir a Jesús desde la primera vez que escuchó sígueme pudo entender totalmente totalmente esto esto era lo que era este Simón y es más hay una razón muy interesante por la cual se le cambia el nombre el nombre tiene que ver con que ahora ya no sería llamado Simón dice la escritura ahora sería llamado Cefas o Cafa esto es esto es piedra lo que vendría a ser en hebreo ¿verdad? piedra es interesante eso porque esta idea por parte de Jesús por darle un nombre en arameo un nombre en hebreo y cambiar aquel nombre que tenía que era Simón tenía un propósito con la pasión que este tendría vamos pues la confesión que Pedro había hecho era la piedra sobre lo cual se edificaría o sea que Jesús es el hijo de Dios o sea que Jesús es Dios y sobre eso se edificaría la iglesia pero ¿quién tendría las llaves? no las tendría alguien tan preparado como Pablo no las tendría alguien que tuviese tantas influencias como Levít no las tendría alguien que fuese tan celoso como Simón el celoce las tendría este pescador este hombre humilde este hombre que no pudo permanecer en la sinagoga para ser maestro para ser rabí las tendría este hombre que desde el principio mostró pasión cuando dejó aquello por lo cual dependía su propia red eso fue lo que vemos en Pedro un hombre que tenía pasión desde el inicio que quería hacer las cosas bien que quería servirle a Dios de una manera excelente que aprendió del Señor y que estuvo escuchando los mensajes de Jesús de tal manera que pudo comprender en una manera profunda lo que se esperaba lo que se esperaba de él un hombre que estaba siempre a la distancia que estaba siempre al frente pero un hombre que también podemos mirar su pasión fue quebrantada que tenía grietas en su carácter que tenía grietas en su espíritu un hombre que también dudó un hombre que prometió porque era una persona totalmente imprudente como lo somos nosotros y que después de prometer ni siquiera pasó una noche para mostrar que no lo podía hacer le había dicho a Jesús que estaría con él y que iría a la muerte y Jesús profetizó que no sería así o sea cualquiera puede tener pasión la Biblia habla de pasión pero una cosa es tener pasión desordenada como era el caso de Pedro tenía pasión pero su temperamento y su carácter no le permitían avanzar como debería y otra cosa es tener pasión ordenada por eso Pablo escribe mucho acerca de esto acerca de aquellos que tenemos pasiones desordenadas pero qué pasaría si tuviéramos una pasión ordenada y esa fue la que se empezó a ver después de que Pedro le falló a Jesús la escritura nos dice que Pedro este hombre lloró amargamente le negó antes de que cantase el gallo en la madrugada en las vigilias de la noche le negó y dice la escritura que se le vuelve a dar una gran oportunidad como cualquiera de nosotros cobarde en medio de la tempestad en medio de la prueba en medio de la adversidad ese fue Pedro un hombre con pasiones desordenadas un hombre que no sabía si cortar la oreja de aquel hombre o no que cuando la corta no sabía si continuar o no defendiendo a su señor un hombre que se airaba fácilmente un hombre que se enojaba fácilmente un hombre que era de doble ánimo de doble sentir porque cuando le preguntaron tres veces si era uno de ellos si tú eras uno de ellos hablas como él empezó a maldecir un hombre que no tenía la pasión disciplinada ni la pasión ordenada ni la pasión enfocada ni la pasión dirigida hacia el lugar correcto pero después de todo eso miramos a Jesús que le da una hermosa oportunidad a este hombre y dice la escritura que les había dicho Jesús que no se fueran de Jerusalén pero como cualquier hombre y como cualquiera los hombres se van hacia Galilea y cuando se van a Galilea dice la escritura algo interesante que cuando están ellos en Galilea en el mar otra vez pescando o sea que se le olvidaron todos los milagros todas las maravillas todos los prodigios todas las enseñanzas en menos de 40 días en menos de 7 días ya estaban de regreso en Galilea y ya había regresado a su trabajo que había hecho antes de seguir a Jesús qué triste que de 10 predicadores que se reciben que son ordenados solamente dos ejercen la predicación qué triste que muchos se olvidan de la pasión que tenían cuando iniciaron predicando y luego se excusen diciendo es que no tenemos dinero para poder hacer la obra qué triste que muchos se preparan en las escuelas o en los institutos y solamente calientan las bancas y después no pueden continuar ¿por qué? porque su pasión era desordenada se escribieron por motivos incorrectos predicaban por envidia o por vanagloria no entendieron que la pasión se ordena la pasión se disciplina la pasión se canaliza correctamente para poderse hacer bien los apóstoles regresaron a pescar como lo habían hecho al principio como si fuera una forma de recuerdo ¿verdad? como dicen en el mundo un déjà vu y otra vez no pesca nada y otra vez Jesús pero ya no es el Jesús solamente que está en la tierra caminando en cuerpo físico ahora es Jesús resucitado y eso está desde desde la bahía y les habla y miramos otra vez la imprudencia de este hombre pero empezamos a ver el resurgimiento la pasión el orden empezamos a ver cómo empieza a ordenar su pasión Pedro y qué es lo que hace Pedro cuando reconoce a Jesús no porque lo ve sino porque lo escucha se ciñe y se avienta al agua no espera en llegar se da cuenta que tiene una nueva oportunidad ahora tiene la oportunidad de estar otra vez con Jesús con aquel que había negado con aquel en el cual no estuvo presente en la gólgota en el calvario en la calavera y ahora está ahí y él va hacia él y cuando llega come con él y ahora escucha de parte de Jesús Simón hijo de Jonás me amas Jesús le está ayudando a coordinar a ordenar a disciplinar su pasión de nada sirve que tengamos pasión si no está disciplinada de nada sirve que tengamos pasión si no está ordenada de nada sirve que tengamos pasión si no está canalizada seremos como Pedro sin bahía en cualquier momento negaremos a Jesús seremos como Pedro nos olvidaremos de lo que tenemos que hacer en esta vida y nos regresaremos y nos enfocaremos a trabajar en lo físico y no en lo espiritual de nada sirve que tengamos pasión si no está ordenada cuando camina con Jesús Jesús le dice Simón hijo de Jonás me amas le pregunta tres veces me amas en el griego es hermoso porque en el griego la primera pregunta tiene que ver con que me amas en forma de amor fraternal la segunda vez tiene que ver con que me amas en parte como de un amor de un padre a un hijo la última vez que le pregunta le dice me amas y el contexto tiene que ver me amas como Dios ama me amas como Dios ama y entonces él se pone triste le dice Jesús como es que ha de morir y entonces Pedro tiene la oportunidad de su vida de ordenar su pasión y de hacerlo de tal manera que trastorne todo Jerusalén cuántos hombres pudieran servir a Dios y no quieren soltar su red cobardes cuántos hombres tienen el llamado del Señor pero no quieren soltar su red cuestionan al Señor como si del Señor no fuera la tierra y su plenitud piensan que que ellos dependen de sí mismo como Pedro cuando caminó en el agua tienes que entender que dependemos totalmente de Dios que él no nos necesita a nosotros pero que parte de ordenar la pasión es depender en toda en toda su totalidad en lo completo en lo entero de Dios cuántos hombres pudieron haber servido a Dios en su juventud y no lo hacen ¿por qué? porque no tienen el valor la pasión de soltar su red porque ganan buen dinero porque están cómodos porque pueden pagar su hipoteca porque pueden cambiar el carro cada dos o tres o cuatro años pero cuántas veces nos sienten en su corazón el fuego que se sentía en la llama cuando hablaba Pedro con aquellos hombres en el patio de la casa del sumo sacerdote cuántas veces nos sienten en el corazón como se inunda en el agua como se inundó Pedro en el agua en el mar de Galilea cuántas veces no hemos sentido que tenemos que dejarlo todo para seguir a Jesús pero no lo hacemos ¿por qué? porque no hemos aprendido a depender de Dios no queremos soltar la red dice la escritura que del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habita la pasión se ordena cuando dependemos totalmente de Dios cuando no miramos al lado a derecha o izquierda a siestra o a siniestra como lo hizo Pedro o sea está teniendo la segunda oportunidad de su vida y qué es lo que hace Pedro ahí viene Juan verdad que en pocas palabras estaba siendo un poco chismoso quiere hacer casa quiere ver qué está pasando quiere ver qué le están diciendo a Pedro y qué hace Pedro Señor qué va a pasar con este si yo voy a morir así qué va a pasar con este si así me va a ir a mí qué va a pasar con este la vida no depende de los otros nuestra pasión no se ordena por los otros si el hermano predica o no predica eso no determina si yo voy a predicar o no voy a predicar si el hermano ayuda al pobre no ayuda no determina si yo voy a ayudar no voy a ayudar eso está determinado por nosotros la pasión se ordena cuando sabemos que todo depende de nosotros que si queremos realmente amar a la Grey apacentar a su rebaño y hacer lo que Dios quiere que hagamos no importa quién esté caminando en derredor de nosotros porque no se trata de ellos sino que se trata de nosotros una de las primeras cosas que hace Pedro que es increíble es en el libro de hechos cuando están en el aposento alto regresan al aposento alto después de celebrar la pascua han pasado 50 días de la celebración de la pascua es un día domingo y dice en hechos capítulo 2 que estaba él reunidos con todos los apóstoles dice la escritura que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y dice la escritura que aquel hombre que no quiso defender totalmente a Jesús con su testimonio ahora tiene la oportunidad 2.14 entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que era la hora tercera del día esto es las nueve de la mañana es increíble porque lo que ahora vemos con Pedro ya no es un hombre que tiene temor lo que ahora vemos con Pedro ya no es una pasión desordenada ya no es ya es una pasión totalmente ordenada ¿por qué? porque dependía totalmente de Dios y porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque ahora tenía la oportunidad de predicar aquel Jesús al cual le habían arrebatado en el Getsemaní en pocas palabras de sus manos al cual le habían rechazado la noche que fue juzgado al cual le habían rechazado al no estar presente en la cruz como estuvo Juan Pedro ahora tiene la oportunidad y Pedro empieza a predicar ¿cuándo fue la última vez que te pusiste de pie en un lugar público y predicaste al Señor Jesús? ¿cuándo fue la última vez que te destuviste en las calles y por diez minutos dijiste y hablaste de Jesús? ¿cuándo fue la última vez que te subiste a la azotea y hablaste de Jesús? hay veces ni los vecinos saben que somos cristianos ¿cuándo fue la última vez que dijiste hablemos de esto y hagámoslo en público? Pedro nos muestra pasión porque Pedro se levanta enfrente de rabís enfrente de maestros él no lo pudo ser no lo pudo llegar era un hombre sin letras sin embargo su pasión superaba su preparación su pasión superaba su palabra de tal manera que el Espíritu Santo hablaba a través de Pedro y les predicó acerca de Jesús de una manera increíble cuando lo hace toma partes de los salmos y coloca un sermón increíble de tal manera que cuando lo oyeron sus hermanos le preguntaron ¿qué haremos? ¿cuántas veces has tenido la sensación la necesidad de hablar de Jesús pero no lo has hecho? hablas de negocios hablas de fútbol hablas de películas pero no hablas de Jesús porque la pasión no está ordenada muchos de nosotros solamente tendremos una oportunidad en la vida de predicarle a otra persona muchos de nosotros solamente nos subiremos una vez en el autobús muchos de nosotros solamente nos subiremos una vez en el avión y nunca más cruzaremos el camino con la persona que está al lado de nosotros a menos que estemos ordenados en nuestra pasión a menos que Jesús sea nuestro Señor a menos que estemos locamente enamorados de Jesús a menos que nuestro sudor declare lo mucho que le amamos a menos que nuestras manos estén libres de la red para pescar a menos que estemos locamente enamorados de Dios podremos hablar de Jesús si nuestra pasión está ordenada si predicamos no por vanagloria ni por contienda no por envidia si lo hacemos correctamente crees lo que vamos a aprovechar todas las veces que nuestra pasión nos dice ordénate haz algo al respecto Pedro un pescador de Galilea un hombre de Bethsaida trastornó el mundo antiguo predicó en Jerusalén en la puerta del Nicanor no permitía que nadie se subiese a menos que fuese rabí y Pedro se levanta y Pedro predica totalmente una pasión ordenada lleno del Espíritu Santo dice lo que tiene que decir y se convierte en tres mil pero todavía continúa como buen judío guardando todavía la ley va a la hora de la oración y cuando ve a aquel hombre que estaba en la puerta que le pide sustento Pedro le dice oro y plata no tengo pero lo que tengo te doy muchos de nosotros pensamos que necesitamos oro y plata para tener pasión muchos de nosotros pensamos que necesitamos recursos para que alguien nos escuche te has dado cuenta que el apóstol Pedro no tenía oro ni plata y su audiencia eran más de tres mil no tenía oro ni plata y te has dado cuenta que solamente en el nombre de Jesús tocaba los corazones de aquellas personas porque su pasión por Jesús estaba totalmente ordenada no iba a volver a pasar lo que le había pasado iba a predicar cuando lo meten a la cárcel entiende que está viviendo un poco lo que vivió su maestro y dice es mejor es menester servirle a Dios que a los hombres y cuando sale de ahí empieza a predicar y sigue predicando y sigue predicando y sigue predicando pero como cualquier ser humano como cualquier persona falla por lo cual Pedro recibe una llamada de atención de parte de Pablo es humano que fallemos es humano que fallemos mientras vamos ordenando nuestra pasión pero una vez que nuestra pasión está ordenada una vez que sabemos lo que tenemos que hacer podemos trastornar el mundo entero hermanos no necesitamos oro ni plata para hacerlo solamente necesitamos pasión y eso fue lo que hizo Pedro Pedro humildemente hizo un excelente trabajo en Jerusalén Pedro hizo cosas que nunca pensaron pudieron hacer los fariseos y los levitas y los escribas lo oyeron y dijeron como es posible que este hombre hable de esta manera si es un hombre que no está preparado porque totalmente ahora Pedro estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo si tú coordinas tu pasión si tú ordenas tu pasión y si tú la alineas con la voluntad de Dios Dios hará de ti una hermosa arma para su honra y para su gloria dice la escritura que Pedro con las llaves abre el reino hacia los judíos el día del 20 es la escritura que Pedro mientras está en Jope en el mar mediterráneo en el este de Jerusalén en la casa de Simón el curtidor en el techo recibe esta visión este lienzo y tiene esta esta visión y luego va y Pedro es el que habla con Cornelio y Pedro es el que entra a la casa de Cornelio yendo en contra del status quo su pasión estaba totalmente ordenada ya no le importaban que iban a decir de él estaba haciendo todo lo que Dios quería que hiciera y entró a aquella casa y predicó y abrió la puerta con esas llaves que recibiría para que los gentiles también entraran al reino de los cielos razón por la cual tú y yo hermano estamos dentro porque todos en su mayoría somos gentiles toda el 99.9% de la iglesia en todo Latinoamérica en todo el continente americano es gentil totalmente gentiles y fue esa pasión la que nos llevó Pedro hizo un trabajo espectacular la Biblia no habla de esto la Biblia no lo dice en el primer siglo los ancianos de las iglesias de Cristo el presbítero de las iglesias de Cristo se comunicaban como hacemos nosotros por correo electrónico por teléfono whatsapp o lo que sea pero en aquel tiempo lo hacían por carta y en los escritos hablan de la muerte de este Simón de este pescador y aunque esto no es inspirado por la Biblia toca lo que dijo Jesús en la Biblia siendo viejo te van a llevar donde no quieres ir ellos dicen que cuando le iban a crucificar dice no merezco ser crucificado de igual manera que Jesús así que lo crucificaron boca abajo cierto lo que sé es que Jesús le dijo que donde él no quería él iría lo ceñirían lo vestirían y lo llevarían sabes que el el COVID hermanos que ha arrebatado hermanos predicadores esta semana pasada tres predicadores han caído una edad joven pienso yo sabes tú que el COVID nos está mostrando lo frágil que es la vida se tarda pero llega se tarda pero llega mes de marzo todos pensábamos que no iba a pasar y la iglesia fue azotada fuertemente por julio y agosto y septiembre ¿te has dado cuenta que cuando nosotros muramos morirán todas nuestras pasiones también si hay pasión desordenada va a morir si hay pasión ordenada también va a morir pero la escritura dice que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos ¿de qué me sirve llegar a 70 años y vivir una vida sin pasión? ¿de qué me sirve tener 80 y 90 años y estar cómodo y tener una muy buena jubilación si no hice lo que tuve que hacer? ¿de qué me sirve estar viejo con arrugas en los ojos en las mejillas con los dedos chuecos por la artritis si sigo tejiendo todavía la misma red que tenía desde la juventud? ¿de qué me sirve haber comido manjares de peces pero después desecharlos como todo se desecha? nos damos cuenta hermanos que la vida es frágil que nos podemos ir en cualquier momento y que este hombre sin letras que este hombre del pulgo que este hombre sin preparación que este hombre pobre porque no era rico nos damos cuenta que este hombre nos enseña lo que significa estar locamente enamorado y apasionado de Jesús algo que nos falta mucho a nosotros en el siglo 21 tal vez de 3.000 cristianos no se hace un Pedro y es algo tal vez que deberíamos de meditar si solamente canalizáramos nuestras pasiones y solamente ordenáramos las pasiones y solamente disciplináramos la pasión que tenemos hermanos y la alineáramos con la voluntad del Señor Jesús podríamos hacer grandes cosas para Él de nada sirve que vivamos tantos años si no hemos vivido por Jesús o para Jesús y eso es lo que nos enseña Pedro no importa tanto cómo vas a morir lo que importa es cómo viviste tu vida para morir porque según dijo Jesús que muchos no gustarían la muerte hasta que vieran el reino y espero que tú y yo estemos dispuestos a gustar de la muerte porque sabemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer con el tiempo que el Señor nos dio durante esta vida los amamos entrañablemente desde la ciudad de Chicago Dios los guardias bendiga y esperamos en el Señor que de tres mil de nosotros se haga un Pedro o mucho más grande que de uno de nosotros se haga un Pedro una piedra una kifa para poder ser piedra viva para el Señor Dios los guardias bendiga los amamos entrañablemente Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de llorar Tiempo de llorar Tiempo de reír No os afanéis Qué provecho habrá lo que fue ya es lo que ya fue Todo hermoso en su tiempo lo hizo el Señor Nos dio tiempo para todo tiempos perfectos Tiempo de buscar Tiempo de perder Tiempo de romper Tiempo de romper Tiempo de coser Tiempo de coser No os afanéis Qué provecho habrá lo que fue Tiempo de romper 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 Tiempo de romper